Tanto, tanto, tanto he luchado por estar contigo Quería que nunca más tus ojos lloraran Tantas noches sufrí, tanto, tanto, tanto he estado por ti un camino Porque nunca me dijiste que jamás sería posible Y que no me enamore de ti, que no había lugar para mí En tu corazón, junto a tu amor No me enamores solo, tú me decías Quédate aquí conmigo, que tengo frío y me abrazabas Y me encantaba hasta el oído Yo me enamoré solo, tú me llamabas Ven que te necesito y yo volaba a tu lado Enamorado Enamorado Paso un poquito de canso, ahora sí un poquito más ¡Adiós!